¡Hola, buenas! Soy Sato Luis Nogueira Serrano, presidente de la European Bowie Society. Y hoy vamos a hablar de uno de los kumitachis de Soden, que quizá tengan una mayor peligrosidad a pesar de ser uno de los primeros. No es un kata demasiado largo, estamos hablando de Nihonme kumitachi, tiene apenas el mismo número de movimientos que el Iponme, aunque parece bastante más corto, simplemente porque existen tres secuencias en las cuales los movimientos parecen muy parecidos, pero no lo son tantos, sobre todo en la peligrosidad, los tiempos y las síncopes que se van a ir realizando es donde está la peligrosidad de este kata. Una de sus características es que aunque no existe ukedachi ni uchidachi, llamamos el ukedachi al primero que recibe, aunque no va a vencer en ninguno de los movimientos, va a tomar principalmente la iniciativa, realizando ataques consecutivos en Renzoku, en los cuales el oponente va a tener serias dificultades para defenderse. Ahí está un poco la clave de estas secuencias, en cómo estamos realizando esos movimientos de forma repentina, de forma rápida, de forma consecutiva, que dábamos apenas tiempo al oponente para defenderse y estamos imponiendo un ritmo frenético, un ritmo que es muy difícil de seguir por parte de aquel que defiende, en este caso que será el uchidachi. Entonces, comenzando, la característica principal, comienza el que llamaremos duke dachi, el primero que recibe con Waki no Kamai, y el oponente va a empezar en Inno Kamai. Vamos a colocarnos en un extremo del área que disponemos, sobre todo porque va a haber una línea primera, en la cual es muy larga, y en la cual necesitamos que, en este caso uchidachi, vaya mucho espacio hacia detrás para evitar estas embestidas que cada vez, como digo, de forma repetida van a intentar perforar lo que va a ser la guardia, la defensa que va a tener uchidachi en cada uno de los movimientos. Entonces, desde aquí, por favor, comenzamos en un extremo. Ahí se va. Ahí se va. Yo, como digo, comienzo en el papel de uchidachi. Voy a tomar una posición de Waki no Kamai, es una posición defensiva, en la cual expongo mi costado derecho. El oponente está más frontalizado, en una posición más atacante, de forma comparativa con la mía, que es Inno Kamai. Y desde aquí, lo primero que va a realizar es un ataque de Mako Iri, muy bien rápido, muy bien rento, sobre mí. Por favor. Desde aquí, lo que voy a hacer es salir para realizar mi Neu Chi. Una vez que desde aquí, el ataque siguiente va a ser frenético. Aprovechando este movimiento que va a apartar ligeramente la katana, voy a hacer un Gyaku Kesagiri. De forma que él, la única forma que tiene de defenderse, va a ser retirarse hacia detrás, en un Shiritsoku, yo dando Kamai. Entonces, desde aquí, corto. Pero seguido, desde aquí, voy a realizar Kesagiri. Es decir, no me voy a frenar aquí, sino que voy a hacer Kesagiri. Él va a retirar Shiritsoku de nuevo, de izquierda hacia detrás, y va a realizar Fusa Suru, deteniendo mi Kesagiri. Desde aquí, podemos realizar dos cosas. El Katá prevé dos formas. O bien, igualamos y comenzamos con una nueva secuencia. Una vez que estamos con permiso aquí, vamos directamente, de forma frenética, a hacer un Hisagiri. Aquí abajo. Una vez que tenemos esto, voy a cambiar la Katana. Mi mano izquierda, cada vez que adelanto la pierna izquierda, pasa a Mine, y desde aquí voy a realizar un Sote Ague Udegiri. Él retira la mano hacia detrás, y ahora desde aquí, seguido, hacia él, buscándolo, voy a hacer un Makogiri. Lo cual él tiene que hacer, yo dando Kamai, lo más pronto que pueda, hacia detrás. Este Makogiri a veces se caracteriza como Yamagiri, corte de la montaña. Cortamos la montaña, porque la posición final va a ser una posición baja, en la cual el corte de tipo Yoroigiri va a pretender cortar por la mitad al oponente. Entonces, de esta circunstancia, ahora él tiene la oportunidad, una vez que ha podido defenderse de todo esto, de atacarme en la zona superior. Un ataque de Makogiri sobre mi cabeza. Yo desde aquí, como no tengo capacidad, en esta posición, de responder, retirándome hacia detrás, en un tiempo adecuado, voy a levantar la Katana, realizando Tori no Kamai. Desde aquí, cuando me atacan, Tori no Kamai, deteniendo. Esto me permite, desde aquí, hay muchos errores generalmente en su ejecución. Mucha gente empieza, intenta empujar. No sería adecuado, porque si perdemos el contacto, él podría después cortar sobre mi costado. Entonces, llevando hacia él, deslizamos, protegiendo, para ahora, realizar un Tsukate sobre su rostro, que él va a proteger con su Tsukate. Desde aquí. Entonces, desde aquí, ahora, en esta posición de fuerza, en la cual él tiene la derecha delante, yo también, nos empujamos y nos retiramos, llevándonos hacia detrás. Yo adopto de nuevo, Waki no Kamai. Él se queda, en esta posición de Yodan no Kamai. Cuando viene hacia mí, ¿de acuerdo? En el In no Kamai, veo a hacer de nuevo un Makugi, de la misma forma, forma violenta, y yo salgo de la misma forma, para ahora, atacar rápidamente Hisap. Él viene, ahora, en lugar de esperar a que yo haga ningún movimiento, él viene perforando ese Hisap hacia mí, intentando sorprender, perforando. Ahora, desde aquí, aprovecho para cambiar la posición, Miné, y apartar, para seguidamente realizar aquel Kudegiri. Él se retira hacia detrás, para evitar que le corte, Yodan no Kamai, yo también me retiro, yendo a la tercera parte del Kata, adoptando la posición Ko, Basuri no Kamai. Desde aquí, espero el ataque del enemigo, él viene, ataca a Mako, quedo muy cerca, y aprovecho esta instancia, para aquí realizar un corte último, un Kesagiri. Sin embargo, es la única forma que tiene proteger, no tiene espacio para retrasar, va a ser colocar la Katana como si fuera una protección. De esta forma, él, de esta forma, evitaría este corte profundo que yo hago. Como aún mantengo una distancia relativamente cercana ante él, lo que voy a realizar es un Hidari Kesagiri, un corte también perforando por el lado que tiene expuesto, en este lado, su lado derecho. Entonces, desde aquí, corto, y él va para atrás, sin no Kamai, de la forma que puede evitar ese corte. Ahora tengo expuesto mi rostro, su posición será relativamente cercana a la mía, dentro de las posibilidades, y él lo que va a intentar es realizar un Tsuki, una perforación solo en mi rostro. De esta forma, yo haré a Getsubi, protegiendo, y desde aquí, habremos acabado el Katá, vamos a Seigan no Kamai, cruzando, de aquí nos retiramos, aquí detrás, pasando la Katana, la pasamos a un lado, y habremos acabado saludando. Con esto hemos visto algunos de los detalles superficiales, para comprender la dinámica, la secuencia de movimientos que se desarrollan en este Nihon Me Kumitachi, de lo que sería la graduación de Soben, la primera de las graduaciones de estudio, dentro de lo que sería la disciplina de Kenjutsu. Muchas gracias.